Indira Wilka destruye a los grandes medios de comunicación por ser cómplices de Montesinos porque ustedes han visto de que hasta ahora los grandes medios no hablan de este escándalo que se mostró ayer con esos audios donde se escucha a Montesinos planificar un fraude para conseguir la victoria de Keiko. Los grandes medios no han transmitido esos audios donde se escucha de que se va a sobornar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que den como ganadora a Keiko Fujimori. Es decir, que estos grandes medios de comunicación no solamente apoyaron a Keiko en defensa del modelo sino que son cómplices de este delincuente. Porque Montesinos es eso, un delincuente, alguien que está preso y que opera desde la cárcel para beneficiar a esa mafia con la que él gobernó en los años 90. Y los medios de comunicación que en su momento fueron sobernados por Montesinos y que apoyaron la dictadura de Alberto Fujimori y de su primera dama Keiko Fujimori ahora resulta que tapan este escándalo, un escándalo tremendo que los medios de comunicación se niegan a transmitir porque están en complejidad con Montesinos y con Keiko. Porque de hecho ellos quisieran que se hubiese realizado esto, que se soborne a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que den ganadora a Keiko. Como saben que la voluntad popular decidió votar por Pedro Castillo, esta gente apoya a todas estas artimañas. Solamente se puede entender este silencio de los grandes medios de no hablar de los sabios de Montesinos como una complicidad. Ellos quisieran que el plan de Montesinos siga adelante y se lleve a cabo para quebrantar la voluntad popular. Y esto demuestra que estos medios de comunicación son abiertamente corruptos, no han cambiado. Algunos creen que porque no hay bladivideos en la ciudad de esos medios recibiendo dinero de Montesinos, creen que estos medios ahora son diferentes, no, son igual de corruptos. Así como reciban plata atrás de la publicidad del Estado para congraciarse con los gobiernos de turno, ahora apoyan a la mafia que gobernaron los 90. Porque saben que si Keiko llega al poder, pues van a hacerse muy ricos, ¿no? Lo son ahora y también se benefician de la policía del Estado, pero obviamente quisieran hacerse mucho más ricos con esta mafia que quiere desconocer el resultado electoral y que abiertamente está en este plan golpista. Gracias. 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 Gracias.